2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Yo quiero sentir tu estrés con tu colmio, que tengo el lío, bajo mi color y te río, donde se pone tu doido. Hoy quiero desarmelame, las dos, perdizame los que con tu llame, yo puedo estar desarmelos hoy, y no sé dónde te veo vos. Tú sabes que yo tengo el estilo, yo sé que tú quieres conmigo Yo sé que tú andas de lejos para que nadie le diga que tú andas contigo Tú sabes que yo tengo el estilo, yo sé que tú quieres conmigo Yo sé que tú andas de lejos para que nadie le diga que tú andas contigo ¡Vamos con Betis! Me asusta cuando tú me ves de rosa Cuando me acerco a tu piel Te prendes cuando me pongo y te prendes Y cuando te hagas elé ¡Vamos con Betis! La brujo está bien, la brujo está bien, la brujo está bien Salma, irunda, irunda, irunda ¡Hey, hey, 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 porque no me santa, dame la ropa, me maté con tu constructo, pero en la sur, está mejor, pero en la sur, yo meülente la luz, yo me del mundo y me de la luz, yo me de la luz, yo me quede con la hule, yo me sangro, yo me lleno me almoño, yo me de la luz, yo me de la luz, yo me de la luz, yo me dreading la luz, yo me alegro, yo me acabo, yo me salto, Cuando tú me ves triplosa, cuando me acerco a tu pie Me prende, cuando me toco y me prende Y cuando te agarro el pie Ahora que tú lo vienes σει! Ahora que yo quiero que me hagan una bulla Estoy más pegado que tú guys Ah por ese que ¡Save! ¡Gracias!